Y con estilo vamos a bailar Ven yo te invito esta noche Ven yo te invito a bailar Ven yo te invito a bailar Acércate y dame un beso Llévame a ese lugar Y las estrellas tocar Ven y bésame, llévame a ese lugar Y entre las estrellas hazme volar Ven y bésame, no lo pienses más Quiero poder besar esos lindos labios Labios sabor y miel Y con estilo vamos a bailar Debería 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 Ven, yo te invito esta noche Ven, yo te invito a bailar Ven, yo te invito a bailar Acércate y dame un beso Llévame a ese lugar Y las estrellas tocar Ven y bésame, llévame a ese lugar Y entre las estrellas hazme volar Ven y bésame, no lo pienses más Quiero poder besar esos lindos labios Labios sabor y miel Ven, yo te invito a bailar Ven, yo te invito a bailar